Fue capturado en Barranca Bermeja el actual secretario de Infraestructura, ingeniero Gerson Andrés González, quien será trasladado al búnker de la Fiscalía en Bucaramanga y presentado este jueves 1 de febrero ante un juez de control de garantías para la audiencia de legalización de captura. A González, el ente acusador le imputará cargos por su presunta responsabilidad en la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales cuando Luis Francisco Bohor, que se ejercia como alcalde de Bucaramanga. Cabe señalar que la Fiscalía tiene en la mil a cerca de 10 personas por contratos entre la Alcaldía de Bucaramanga y Fer Iglesias de la Iglesia Malantial de Amor por más de 16 mil millones de pesos.